Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube hoy quiero mostraros las plantas y las semillas naturales, naturales, que valen para encelar canarios, higueros, pardillos, incluso cotorras, ninfas, etc. ¿Por qué? Porque es verdad, muchos comentarios de ustedes me ponen que últimamente estoy abusando demasiado de las vitaminas, minerales y todo químico. Y como obvio, yo tengo, yo puedo cogerlo todo, tanto químico como cosas naturales. Hoy quiero enseñar las hierbas y semillas que hay para encelar. Primero, os quiero enseñar las plantas. No sé, esto es como un todo, cambiará según donde estén. Esta es, aquí se llama cerraja. Esta de aquí es picuda, no pincha, no pincha y es muy buena para el celo. El verdín que tiene, se le da y esto de aquí, estas son donde contienen las semillas y las flores. Como vemos aquí, ya están comiendo. Ya están comiendo por aquí, están comiendo varios canarios y cerraja. Y le da un celo muy, muy bueno. Bueno, hombre, no vamos a compararlo con las vitaminas, con las vitaminas que sean de químicos de laboratorio. Pero esto es natural, se consigue en todos sitios y es fácil de conseguirlo. Muy importante, tenedlo muy importante, siempre lavarlo. ¿Por qué? Porque diréis, mira qué planta tan bonita, tan hermosa, pero puede que esté curado. Es decir, que esto esté sembrado, le da una huerta y se cure para que no le piquen los bichos ni nada. Al está curado, se le estamos dando a los canarios y le estamos metiendo un químico. ¿Quieres decir químico? No, un veneno, literalmente. Siempre lava la planta, mirad, ¿lo ves? Están todas lavadas. Otra planta muy, muy importante es la flor de león, de viento de león, que es esta planta. Os pondré al final, abajo de los comentarios, el nombre científico que tiene. Es esta de aquí, ¿lo ves? Esta flor de aquí es muy buena, es afrodisiaca, ¿eh? Son heridas, se comen lo que es los pétalos y le entra un celo terrible, terrible. Es esta de aquí, ¿eh? No sé cómo se llamará en otro sitio ni nada, es esta planta. Y como siempre, cogemos una flor, en vez de tanto químico, cogemos la flor, se lo ponemos aquí, y ellos se encargan de comérselo. Que yo por la costa mediterránea, creo que es una especie de cactus, con la hoja que tiene. Se pone ahí y empezará a comérselo. Como vemos aquí, esta es la canaria, ella también comienza a probar de león. Esta de aquí está comiendo, esta también es un celo muy bueno. Aparte, ahora os voy a, aparte de esto, lo más, una de las más importante es la ortiga, que al final, yo ya tengo el vídeo subido, lo pondré aquí al final, aquí al final del vídeo pondréis lo de la ortiga, que es, para mí, de todas las plantas, la que mejor encena y naturalmente. También pondré el nombre de la ortiga, científicamente, como se llama, abajo en los comentarios. Ahora vamos a empezar a hablar de las semillas. ¿Qué producen celos? Semillas. No, semillas. Primero, el comino. ¿Lo ves? Estos cominos se utilizan como especias. Es muy afrodisiaca, ¿eh? Para los canarios. Lo encela también. El comino se puede liar en la parte de cría, perfectamente. O liarlo con un poquito de pan rallado, que se lo come muy bien y lo encela, ¿eh? Esto se puede localizar en el mundo entero, por eso lo estoy subiendo este vídeo, para que todo el mundo tenga posibilidad de encelar los paros. Otra muy importante, el negrillo, el cañamón, perdón, el negrillo de porra de, cañamón, encela también. Y otra también, que también pondré aquí debajo, las propiedades del cañamón, que están aquí, ¿eh? Encela. Y otra también, el negrillo, que encela muy bien. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que todas las semillas, que son más grasas, como el negrillo, el cañamón, el comino, tienen mucha grasa. Hay que echárselo poco a poco. ¿Por qué? Porque pueden coger un engorde muy, muy rápido. Y hay que suministrárselo poco a poco. Ahora con estos calores, porque ahora mismo hace aquí unos 24 grados en el abierto con ventana abierta, ¿eh? Hace un calor terrible. Lo que debemos de hacer es suministrárselo poco a poco. En los fichos de más calor. Y sobre todo en los fríos. Cuando hace época de frío, suministrarle cañamón, negrillo, si queréis el comino. Y todo eso, poco a poco. Y si tenéis... Ah, bueno, también, se me olvidaba. La semilla de la amapola, de la amapola, también, le da muchísimo celo. Mucho, mucho celo. Mucho celo. Y espero que os haya valido el vídeo, ¿eh? Porque todo el mundo no tiene la posibilidad de comprar productos paviares deportivos y de todo. Y también hay que darle cosas naturales. Porque tanto químicos nos vamos a cargar a los canarios. Al final, alaya. Y si tenéis alguna duda más, ponedlos que en los comentarios. ¿Vale? Pues hasta otra, amigos de los canarios. Hasta otra, amigos de los timbrados. Hasta luego, amigos de YouTube. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!